Un nuevo accidente en un socavón ilegal en Buritica dejó a dos mineros lesionados. Además de esta situación, las autoridades también alertaron por la seguridad y el riesgo que viven estas personas bajo tierra. Daniel Palacio, buenas tardes. ¿Qué pasó con las personas lesionadas? ¿Qué pasó con las personas lesionadas? ¿Qué pasó con las personas lesionadas? Por supuesto, este es un caso donde dos mineros informales resultan gravemente heridos por la manipulación de explosivos. Es una situación en la que, de acuerdo con las estimaciones expuestas por la SIGIN Continental Gold, el número de detonaciones de minería informal o ilegal en los socavones que conducen de manera irregular a los túneles de la mina Buritica ascenderían este año a casi 60 mil detonaciones. Si a eso le sumamos los casi mil artefactos explosivos improvisados y los más de 2.200 disparos con que han defendido esta operación de minería ilegal, francamente estamos hablando de una situación que compromete la vida y pone en riesgo la vida de esos mineros que acuden a esos socavones a trabajar, sino adicionalmente los propios trabajadores de la empresa. Secretario, ¿esta explotación ilícita y antitécnica podría comprometer la estabilidad también de estos socavones? Ponen en riesgo la vida de nuestros ecosistemas y, como sabemos, también las condiciones geológicas de los lugares que son sometidos a estas actividades claramente antitécnicas que no cuentan con ningún tipo de acompañamiento de ingeniería especializado. Secretario, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Ahí está también el llamado de las autoridades para todas aquellas personas. Casi 500 o más personas estiman que ingresan a estos socavones para realizar labores de minería informal en medio del título minero de la SIGIN Continental del municipio de Buriticaco.